Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Nuestro programa quiere agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Gerencia para Todos. Sobre todo en YouTube, donde está la colección de la amplia red de radio y televisión de Gerencia para Todos. Ahí tienen toda la colección con todos los programas. Miren, hoy vamos a hablar sobre desarrollo humano. Este es un aspecto fundamental en la vida de cualquier país. Por supuesto, en la vida de las empresas y de todas aquellas personas que quieren construir sus propios emprendimientos, sus propias máquinas financieras. Por eso es muy importante la educación. Especialmente la educación gerencial. Una de las misiones de Gerencia para Todos es la formación para emprender. Consideramos que es uno de los elementos que puede ayudar a nuestro país a enfrentar mejor la crisis económica. En la medida en que existan más emprendedores, más capacidad habrá para mejorar las condiciones económicas objetivas de todos. ¿Por qué? Porque generamos el autoempleo y generamos nuevos empleos. Por eso la formación en emprendimiento es fundamental. A propósito de eso, nuestro programa Gerencia para Todos tiene una alianza con el Colegio de Economistas donde se dictan una serie de cursos en este sentido. Todas las personas interesadas pueden hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. ¿Aplica la Gerencia en tu vida productiva? Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva para ser más felices y aplicando la Gerencia. Poder surfear la inflación. Poder construir máquinas financieras. Emprendimientos. Miren, es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar sobre cómo resolver los problemas económicos que todos tenemos. Una de las formas fundamentales que ha tenido eficacia mundialmente es el emprendimiento. Mientras más personas debidamente preparadas apliquen la Gerencia en sus vidas productivas para construir sus propios emprendimientos, crear múltiples fuentes de ingresos, mayor será la capacidad de remontar, de superar las crisis económicas. A través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram pueden comunicarse con nosotros y conocer cómo construir sus propias máquinas financieras. También en alianza con el Colegio de Economistas, Gerencia para Todos está dictando una serie de cursos relativos al tema de emprendimiento. De esto pueden enterarse a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Así que les invitamos a participar. Hemos insistido muchísimo en el tema del desarrollo humano y la formación en emprendimiento, en gerencia, en mercadeo, en desarrollo personal para la construcción de nuestras propias máquinas financieras y aumentar la tasa de éxito de los emprendimientos, sobre todo los más pequeños. Así que aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Somos la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela desde el año 2006. Miren, hoy en nuestra sección Libros Productivos queremos reseñar el libro del señor Xavier Serviá, La Riqueza en Cuatro Pisos, que llega a nosotros por cortesía de la librería Tecniciencia. Y este libro es muy interesante porque nos ayuda a entender cómo recae en nuestros hombros la responsabilidad de nuestra propia economía y cómo, inclusive, poder comprender las fuerzas gravitacionales de la economía y cómo pueden esas fuerzas afectar nuestro presente y el futuro. Les recomiendo la lectura de este libro del señor Xavier Serviá, La Riqueza en Cuatro Pisos, porque ayuda a construir nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos, que es una de las iniciativas, una de las misiones de nuestro programa, que todos podamos construir nuestras propias máquinas financieras. Por cierto, queremos hacerle especial invitación a todos a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, arroba Gerencia para Todos. Ahí en infografías, rápidamente, en un vistazo, pueden observar y aplicar los principios del emprendimiento de una manera muy sencilla. Muchísimas personas ya están siguiéndonos y están aplicando la Gerencia en sus vidas productivas para ser más felices. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a las personas que nos siguen en arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen infografías y muchísima información, además de la interacción de los primeros emprendedores que están construyendo sus pequeñas máquinas financieras, también máquinas financieras medianas. ¿Por qué? Porque están aplicando los principios gerenciales difundidos aquí en nuestro programa y también quiero hacer mención de los cursos que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas que tienen que ver con materias como desarrollo humano, formación empresarial, gerencia, mercadeo, autogerencia y desarrollo personal importantísimo en la construcción de las propias máquinas financieras. El tema de estrategias, gestión administrativa, planificación, alianzas, la estrategia jurídica que es muy importante. Es muy importante que en la construcción de las máquinas financieras todos cumplamos con las leyes, que nuestros emprendimientos sean totalmente legales. Esto garantiza además la supervivencia en el tiempo. Y queremos también recordar que el primer paso para emprender, para construir tu propio emprendimiento y generar nuevas fuentes de ingresos es cambiar nuestro set mental. Ese es el primer paso. El segundo paso es prepararnos, educarnos en materia económica. Por eso les recomendamos que hagan contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Ahí tienen la información de los cursos que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas para que puedan aplicar la gerencia en sus vidas productivas y ser más felices. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Ahí tienen información para construir sus propias máquinas financieras, generar múltiples fuentes de ingresos y poder surfear la inflación. La misión de nuestro programa es el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos desde una perspectiva incluyente de los valores humanos con veracidad y ética para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Por eso somos el primer programa de innovación y emprendimiento desde el año 2006. Queremos hacer un agradecimiento, queremos expresar el agradecimiento de todas aquellas personas que ya han participado en nuestros cursos que en conjunción con el Colegio de Economistas estamos dictando. Las personas interesadas pueden hacer contacto con nosotros a través de arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram y así construir sus propias máquinas financieras. Esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciaparatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan la estrategia es la base de la ventaja.